Y hoy venimos con tres noticias super interesantes. La primera es que vamos a hablar acerca de esta nueva personalización de Xiaomi de MIUI+. Por cierto, no lo confundan con MIOS, que es algo completamente distinto. También vamos a hablar de la nueva Xiaomi Pad 6 y 6 Pro. Y finalmente vamos a ver que se ha filtrado un unboxing del Huawei P60 Pro. Así que no te muevas, que iniciamos rápidamente con este video. Y vamos a empezar hablando de este nuevo MIUI+. ¿A qué me refiero cuando digo MIUI+. No quiero que confundamos con MIOS, que es como un sistema operativo que Xiaomi estaba desarrollando al parecer y que no dio fruto. O quizás que Xiaomi tiene desarrollando aún, por si acaso sufre algún veto como el que sufrió Huawei. Y que ya tenga como respaldo, como backup, un sistema operativo Android, pero que no sea Android. Entonces no vamos a hablar acerca de eso, que es una noticia bastante antigua, pero que ha salido a la luz hace poco. Sino que vamos a hablar de MIUI+. Y es este MIUI+, el que parece que ya tiene una versión global anunciada, pero que faltaría solo muy poco para poder verlo en la luz. Y también ya hay dispositivos compatibles con este MIUI+. Y es que cuando hablamos de MIUI+, debemos de entender que es como un Samsung DeX. Una versión de la capa de personalización compatible con el sistema operativo de Windows. Eso significa que cuando conectemos nuestro teléfono a la computadora, vamos a tener una personalización nueva de nuestro dispositivo dentro de Windows. De esa manera vamos a poder interactuar entre las capturas de pantalla, las imágenes, e incluso vamos a poder lanzar algunas aplicaciones dentro de nuestra computadora, de nuestro ordenador, sin ninguna dificultad. Es que esto ya está desarrollándose y es bastante común quizás allá en China. Sin embargo, la versión global ya no falta nada para poder también tenerlo nosotros. Así que MIUI+, ya está a la vuelta de la esquina. Y ahora vamos a hablar acerca de la Xiaomi Pad 6 y la Xiaomi Pad 6 Pro. Y es que aquí en el canal ya hemos tenido la Xiaomi Pad 5 y también vimos algo del modo escritorio que viene ya desarrollado en estas Xiaomi Pads. Sin embargo, la noticia que hoy vamos a hablar es de la Xiaomi Pad 6 y Xiaomi Pad Pro. Y es que las certificaciones que deben de tener a nivel global ya están prácticamente todas y eso significa que tenemos un eminente lanzamiento global de esta próxima Xiaomi Pad 6 y Xiaomi Pad 6 Pro. Y es que vendría la Xiaomi Pad 6 con un procesador Snapdragon 870 con una carga rápida de 33 watts y con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. En el caso de la Pro subiríamos un poco más, el procesador que vendría sería el Snapdragon 8 más generación 1. La carga rápida también aumentaría de 33 a 67 watts y la tasa de refresco sería de 144 Hz. En lo que sí compartirían detalles sería dentro de las certificaciones de Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10+. En este caso sí serían las mismas especificaciones, pero lo que sí nos está levantando un poco el hype es que ya pronto tendríamos la Xiaomi Pad 6. Ahí ustedes pueden estar viendo algunas imágenes de cómo más o menos sería esta Xiaomi Pad 6. De todas maneras no tenemos más filtraciones acerca de esto, pero de lo que sí tenemos filtraciones es del unboxing del Huawei P60 Pro. Ahí ustedes pueden ver, viene con una cajita blanca y al momento de sacarlo, en este caso nos viene la versión todo en blanco también, que parece que fuese un papel corrugado. Ahí vamos a poder ver las tres cámaras, que ya ha habido filtraciones y también presentaciones oficiales de Huawei, en las cuales nos muestra unas imágenes de la luna. Y también se puede ver edificios sin ningún problema, algo que se podría enfrentar de tú a tú con los modelos de Samsung, que cuando enfocas a la luna ya no puedes ver el resto de los edificios. Sin embargo, con este Huawei P60 Pro no sucedería lo que pasa en Samsung, sino que traería muchas mejoras. Y también ahí en la cámara se puede ver el X-Mage, que es la nueva marca, lo que están lanzando, su nueva tecnología de Huawei que está presentando en imágenes. Entonces, ahí tenemos el unboxing completo, mucho antes de su lanzamiento. Así que si quieres ver el unboxing del Huawei P60 Pro, comparte este video para que llegue a más personas y nos vemos la próxima. Si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete, no te cuesta nada, pero me ayuda mucho. Nos vemos, yo soy Fer Zavala, chau chau.